Que la ovejita que está súper tierna va a ser el villano de Poppy Playtime 4 Y es que ya desde estos momentos nos están diciendo que va a estar en español Chicos, noticia de último momento y es que Poppy Playtime 4 ya está disponible en Steam Esa es la primera imagen y parece que es un nuevo Smiling Crider Una ovejita que tierna se ve pero tiene una calavera, es aterrador Vamos a ver todos los detalles de Poppy Playtime 4 Chicos y aquí me encuentro en la página oficial de Steam La fecha de lanzamiento pues dice por confirmarse O sea, es esperado que no nos digan todavía la fecha Pero al menos ya tenemos 6 imágenes que vamos a estar analizando en este video Y es que la primera imagen es bien contundente Dos cosas se revelan en esta imagen La mano morada seguirá siendo usada por Player Y es que tenemos aquí dos plataformas para poder llegar hacia aquel lado Y utilizaremos la mano morada aquí de este lado para saltar aquí Y sucesivamente yendo hacia aquel lado Y lo que se revela aquí abajo Y es que se revela que vamos a estar en un tipo de cueva o algo así Porque recuerda que en Poppy Playtime 3 estuvimos bajando Y no me sorprende que sean unas tipo minas a como se empieza a notar aquí La estructura metálica, cuevas, todo O sea, realmente se ve como si fueran unas minas Me recuerda mucho a Dors Vamos a ver la siguiente imagen Y en esta imagen aparece este ventilador apagado Que calorona estar haciendo ahí adentro O que estamos haciendo aquí Parece una especie de tiradero de basura o algo Noto que este, aquí hay unas ventilas Aquí hay una como tipo ventilación Tanto de un lado como del otro Y noto que hay como una especie de basura Una puerta aquí metálica Pero me llama la atención que esto es como un deshuesadero No quiero saber que tipo de cosas hay aquí A ver, déjenme acerco un poquito la imagen Aquí no sé si se aprecia algo Le acabo de tomar una ampliación a esto Y no logro identificar más que colores La verdad es que no sé que sea esto Pero me llamó la atención desde un principio O sea, ya literalmente estamos buscando hasta en la basura secretos ¡Qué increíble! Estamos haciendo todo lo posible por encontrar secretos Aquí en el canal Y es que pues la verdad es que no, no me dice mucho O sea, pudiera ser propaganda O pudiera ser de esos cartelones Que están pegados por Poppy Playtime Y no, pues llegaron aquí por algún lado Bueno, no, 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 no encontré nada ¡Siguiente imagen! Y es que aquí podemos ver que estamos en un lugar sumamente extraño Podemos ver aquí Lo que más me llama la atención es esta parte de aquí Que le voy a dar un zoom para darle más detalle a esto Lo que puedo notar aquí es que esto pareciera como que si fuera un generador O algo así Porque esta estructura metálica Es lo que siempre se utiliza cuando no hay luz O cuando utilizan este tipo de artefactos para la luz No sé si sea eso Pero probablemente sí Ya que esta estructura metálica Pues me hace sentido que lo sea Acá podemos ver ya como una especie de montañas O la verdad es que esto ya se me figura Harry Potter O esta, no sé qué es esto Pero la verdad es que está bastante, bastante O sea, se ve que el mapa va a estar muy grande O qué hay de este lado Bueno, no sabemos si nos vamos a poder ir hasta allá O sea, pero la verdad es que se está viendo Que está sumamente grande el mapa Ya desde estos momentos Aquí podemos ver solamente que esta pared se derribó por algo Podemos ver también cierta maleza aquí No sé si sea ramas o qué onda Aquí también podemos ver la... ¿Cómo se llama? Como si se estuviera aquí derramando agua O como si estuviéramos en el drenaje ¡Qué asco! Pero bueno, vamos a seguir viendo Y es que chicos La cuarta imagen es bien contundente Pareciera que este es el lobby del juego de Poppy Playtime 4 Ya que aparecen... Vean, esto es color amarillo, color rojo, color azul Y se repite el amarillo y rojo A lo mejor lo que se me está ocurriendo Es que va a haber ciertas secciones en el juego Que vamos a estar liberando Bueno, eso es lo que yo creo No sé, es una teoría que se me acaba de ocurrir Pero estaremos tipo en la reja ¿Recuerdas que en Poppy Playtime aparecía... En Poppy Playtime 3 Aparecíamos como en unas celdas o algo así? Bueno, me imagino que más de esas celdas vamos a estar viendo Ya que podemos ver aquí de este lado una de ellas Y acá arriba podemos ver también este Que es el color de lo que está en el piso O sea, esto es rojo, amarillo y azul Ponme en los comentarios si tú sabes ¿Qué significa esto que está aquí arriba? Y aparte, acá arriba te hacen creer Bueno, que es como el cielo Pero si estamos en el sótano Pues parece que es solo una imagen ¿No? ¿Recuerdas el Playkart? Que también parecía que era el cielo Y estábamos en un círculo gigante Bueno, pues esto No creas que es el cielo Porque pues no lo es Y la quinta imagen Y para mí la mejor de todas Y la revelación más contundente Es este personaje Que no nada más es la portada del juego Sino que cada juego de Poppy Playtime Tiene al villano del juego en su portada Entonces, si es que no cambia nada Ya desde estos momentos podemos decir Que la ovejita que está súper tierna Va a ser el villano De Poppy Playtime 4 Y vamos a ver más a detalle A este Parece que es un nuevo Smiling Critter O algo así Vean los dientes Como si fuera un conejo Pero esto se me figura Como si fuera la lana De una ovejita ¿No? O sea, bueno Eso es lo que yo Lo que luego alcanzo a ver Se parece mucho a uno De los Smiling Critters Pero pues parece que esto Es completamente nuevo Acá podemos ver Bueno, esto es de color rojo Como les gusta a los de Move Entertainment Poner cosas de color rojo Pero el emblema De la calavera Está bastante pro La verdad En Catnap Teníamos la lunita De hecho, ¿Dónde quedó Catnap? Bueno, se fue a dormir Pero el caso es que ahora Tendremos una calavera Y acá Podemos notar Como si fueran unos ojos Pero parece que estoy Imaginándome algo Acá, vean De este lado Podemos notar ya Como si fueran unas rejas Y acá abajo De este lado también Esto parece como unas maderas Como si estuviéramos O algunos barrotes O más me figura Como unas maderas Y de este lado Podemos notar Más como de las minas O algo así Pero bueno Este va a ser El villano De Poppy Playtime 4 Si es que siguen Con la misma temática Y bueno chicos Esta es la última imagen 6 de 6 Y está sumamente Aterradora La verdad es que Pareciera que aquí Es en donde guardaban O en donde estaban Los experimentos Porque se ve Muy aterrador Estas compuertas Se me figuran Como a las de los bancos Perdón Pero podemos notar Que aquí parece Que hay un hueco De aquel lado Pareciera que se escapó De aquel lado Pero esto está Sumamente aterrador Podemos ver Como montañas De arena O no sé Y aquí podemos ver Que en la parte de arriba Es como si estuvieran Los carceleros Acá arriba Cuidando De esto Que se escaparon Vean Estamos viendo Que son dos De las compuertas Están abiertas Y una lámpara aquí Pero esto Pues está Súper aterrador Parece que es como Si fuera Una prisión O algo así Y vamos a ver Los últimos detalles Ya que aparece Este contenido Requiere juego De base De Poppy Playtime Ok Será como Todos los juegos De Poppy Playtime Que necesitas La parte 1 Para poder jugar La 4 Y así Como te decía Al principio No haya un fecha De lanzamiento Porque dice Por confirmarse O sea que no será Este año Regularmente ponen 20, 24 20, 25 O en este caso No hasta estos momentos La fecha de lanzamiento Todavía no está Ya hubieran puesto Aquí 20, 24 Pero bueno Yo creo que van a empujarlo A fin de año O tal vez Hasta el otro año La verdad es que Está Veo complicado Que se estrene este año Estaría increíble Pero la verdad es que Ya me sorprendieron De que ya está Todo en Steam Y es que ya Desde estos momentos Nos están diciendo Que va a estar En español Si Como Poppy Playtime 3 Y es que eso Le da un toque Al menos a nosotros Los que hablamos El español Una cosa De películas Entonces Esa noticia También es Una bomba De hecho Va a estar También en inglés Y en portugués Brasil Las voces Esta línea De aquí De en medio Es las voces Que van a estar En español En inglés Y en brasileiro Saludos a todos Los de Brasil Y aquí dice Añadir A tu lista De deseos Por supuesto Queda añadido A la lista De deseos Y con esto Nos despedimos En Poppy Playtime 4 Te sumergirás En las profundidades Desconocidas De la fábrica De Playtime Corporation Soy yo de nuevo Oli Lego En la lista De la semana De la semana Gracias por ver el video.